Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que te dan la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que te dan la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que te dan la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, ya llegó Panchito, llegó mi carnal el Panchito, para el Chuchito M, Chuchito Mix, para mi compadre gordo, el bueno, el paraberito, con Pachemanía, sonido de Inversión Caribe de la 10 de mayo. ¡Qué bonito se ve la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a echarle a ritmo! ¡No es la figura! ¡No nos ven a sacar como en el bebé de Mayín! ¡Qué bonito morra, amor, mi sororamiento! ¡Ale! 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 ¡No es la figura! ¡Disfruta las cosas buenas que vienen a Viera! ¡Ale! 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 ¡Qué bonito se ve la vida! ¡Se empieza a abrir las ruedas, señoras y señores! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cabroso! ¡Oye, pareja! Una playa, un cumpleaños, un buen cumpleaños Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Una playa, un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños ¡Ay, güey! ¡Sale, papá! ¡Súbele, pareja! ¡Súbele, pareja! ¡Súbele, pareja! ¡Mira qué bonito se escucha! ¡Oye! ¡Qué chingoso está bailando! ¡Dale, papá! Dale los tromones Dale La famosísima Chibi Ahí se para el macho de Tomatlan Y los ojos rojos Dale Noel la figura Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas Que tienes hermosa vida Dale venido Dale Que llore Que llore Que llore Que llore Se está pasando desamor Oye Abre tus ojos Ahí se para el macho de Tomatlan Para el gordo Desperate la tutsi La gente de las 10 de mayo Abre Llévatela tutsi Sabroso 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 Azul Y rosa Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta de las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Ahí viene lo chulo Desperate la tutsi Estás como las cosas buenas Que tiene la vida Llévatela Llévatela Llévatela